Hola. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Bueno, todavía es un día soleado, entonces pues todavía podemos decir buenas tardes, aunque pues ya son pasadas de las siete y media y pues hoy vamos a continuar con este taller de acceso libre que hemos empezado a trabajar el día de ayer y donde pues el día de ayer estuvimos pues viendo y conociendo algunos sitios arqueológicos que espero que hayan sido desconocidos para ustedes y que hayan sido de que haya sido de su agrado conocer todos estos espacios, todos estos lugares y que entonces podamos conocer y podamos ver y aprender. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues aprender un poquitito más sobre la arqueología de nuestro planeta, la arqueología de, bueno, ayer platicamos incluso un poco de la arqueología de México, porque pues es, como les decía yo el día de ayer, nosotros pues somos uno de los países potencia en el mundo, esto de que este tema que platicábamos el día de ayer, de que en México existen más de 30 mil sitios arqueológicos ya conocidos, registrados y marcados, a pesar de que solo 200 de ellos están abiertos al público, pues tenemos 30 mil conocidos y probablemente pues tal vez tengamos incluso el doble de sitios, es decir, todavía apenas conocemos la mitad. Y esto pues obviamente nos genera una posición a nivel mundial muy interesante, muy importante, porque somos en muchos sentidos, nuestro país es un uno de los lugares del mundo donde mayor actividad se dio durante alguna, durante un buen número de siglos, pero particularmente además se dieron un buen número de culturas, algunas bastante diferenciadas, lo cual genera que pues nuestro país, México, sea un verdadero mosaico de culturas en donde se hablan muchísimos idiomas, donde existen muchos grupos étnicos y donde los arqueólogos encontramos numerosos sitios arqueológicos que tratamos de investigar y poder conocer. Sin embargo, pues como también podíamos platicar el día de ayer, esto pues nos genera también grandes responsabilidades, porque pues nosotros tenemos que lidiar con toda esta riqueza que tiene la historia de nuestro país, la historia de México, y por lo tanto pues tenemos que aprender poco a poco, desafortunadamente es un proceso más lento de lo que nos gustaría, pero pues tratamos de aprender un poco más, tratamos de conocer más sobre estos sitios para poder, primero que nada cuidarlos, es decir, protegerlos, y si es que existen posibilidades, pues estudiarlos. Pero curiosamente ese es un tema que ayer no platicamos, pero que es muy importante en México, que es, dado nuestra situación económica como un país emergente, o un país tercermundista, o como nos guste llamarlo, pues obviamente los recursos en cultura y los recursos para este tipo de chamba son muy limitados. Entonces, pues las organizaciones gubernamentales tienen que decidir específicamente algunas zonas, algunos espacios donde se puede trabajar y otros donde no, y por eso es que nosotros encontramos esta situación de que en muchos lugares hay constantes excavaciones arqueológicas. Yo, por ejemplo, trabajo en el Templo Mayor y es un sitio importante en el sentido de que ha generado 40 años consecutivos de investigación, pero en otros sitios la investigación se realiza por temporadas de algunos años y después varios años nadie hace investigaciones en muchos sitios arqueológicos, y por lo tanto, pues nosotros vamos conservando nuestra historia todavía guardada debajo de la tierra, y pues poco a poco vamos a intentar descubrirla conforme la sociedad moderna crezca, conforme la sociedad moderna empiece a hacer obras de infraestructura de mayor importancia, obras constructivas habitacionales, y pues ahora, por ejemplo, pues estos días hemos visto la aparición o la noticia de numerosos sitios arqueológicos nuevos de reciente detección, por ejemplo, gracias a el trazado del tan mencionado Tren Maya. Nosotros pues podríamos discutir durante muchas horas respecto a las bondades y defectos de ese proyecto, pero lo que nos está demostrando, y eso para nosotros es importante y sale a colación en esta charla, es que donde prácticamente caminemos, donde prácticamente hagamos un hoyo en este país o en buena parte de este país, encontramos restos de nuestras antiguas civilizaciones. Y esto, insisto, nos debe hacer tomar este lugar y este espacio de punta de lanza a nivel mundial, o por lo menos a nivel latinoamericano, incluso a nivel continental. Probablemente somos el país con mayor y mejor desarrollo de estos temas. Sin embargo, nosotros que aquí lo habitamos, conocemos los sitios, pues sabemos que todo esto podría ser mucho mejor si los recursos y las buenas intenciones pudieran llegar directamente a este sitio. Sin embargo, bueno, pues retomando la dinámica de nuestro curso y de nuestra charla del día de hoy, pues hoy vamos a intentar continuar con platicando de toda esta, ayer usamos mucho la palabra, toda esta diversidad arqueológica donde pudimos ver un gran sacrificio de niños y de camélidos en el norte de Perú por parte de la cultura chimú. Podimos ver cómo, pues a pesar de que nuestros libros de historia nos dicen del descubrimiento de América en 1492, pues ayer platicamos cómo arqueológicamente para nosotros no existen dudas de que el descubrimiento sea lo que es o sea como se quiera entender, pero que los primeros europeos que se dieron una vuelta por aquí, pues eran vikingos y que incluso pues todavía existe la idea de que por ahí podría haber llegado todavía gente antes que ellos, solo que pues de esa no tenemos confirmaciones arqueológicas. Platicamos un poco de pasadita sobre el sitio de Beccano, un sitio de la zona maya de gran importancia y del que pues solamente pintamos un poquito el panorama para que ustedes les picara la curiosidad de a ver si se dan una vuelta por allá en sus próximas vacaciones. Y también hablamos de Chaco Cañón, de Pueblo Bonito, este lugar increíble que platicamos que es una mitad de un círculo impresionante en un gran cañón en el noroeste del estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Por lo tanto, pues pudimos ver un poquitín de la gran variedad, pudimos haber escogido muchísimos otros ejemplos, pero pues tratamos de mostrarles algunos con mayor detalle para que tal vez ustedes puedan disfrutar y ustedes particularmente visualizar un poquito más todas estas cosas que se pueden ver. Nosotros pues somos, como decimos vulgarmente, somos hijos de Teotihuacán, somos hijos de algunos sitios y los tenemos muy en nuestra mente y hoy lo que intentaremos es ver sitios arqueológicos, sitios históricos, que son de gran importancia a nivel mundial, que espero que sean de alguna manera sorprendentes para ustedes y en algunos casos unos que no son 100% hallazgos arqueológicos, pero ya les contaré por qué nosotros vamos a intentar platicar de esto. Entonces, bueno, pues sin más voy a pasar a compartirles mi pantalla y a mostrarles nuestra, pues nuestra charla. Ya saben que nosotros tenemos una charla usualmente en la, una presentación y pues ahora haremos, ahí está, nuestra plática y presentación de esta, pues este curso que hemos llamado Sitios Arqueológicos que deberías conocer de Chile, de Mole y Pozole y su parte dos. Ya desde ahorita, pues algunos de ustedes se pueden ir dando una idea de uno de los sitios o una de las cosas de las que platicaremos, pero bueno, esto vamos simplemente dando un, un pequeño, una pequeña entrada o tentempié de lo que iremos viendo más adelante. Otra vez, era igual que el día de ayer, que lo separamos nuestro espacio no por tiempo, sino por el continente. Ayer hablamos de lugares en América y hoy hablaremos de tres continentes. Hablaremos rápidamente de Europa, hablaremos de unos lugares en Asia y hablaremos de un lugar arqueológico en África que es bastante interesante, aunque es más bien un lugar histórico, pero pues ustedes verán cuál es la intención de la que nosotros tenemos de hablar con estos lugares. Entonces, pues sin más, pasaremos, como les digo, a hablar de estos, de estos tres espacios, de estos tres lugares y pues sin más, digamos, sin mucho preámbulo, les voy a presentar un primer sitio o solamente un sitio, en este caso de Europa. Pudimos haber escogido muchos, pero recuerden que aquí la idea es hablarles de cosas no tan conocidas, aunque bueno, aquí hemos escogido un sitio que pues es muy importante, muy impresionante y ustedes ya irán viendo un poquito de qué se trata, que es la Cueva de Chauvet en Francia, que es pues uno de los yacimientos arqueológicos tal vez más importantes del continente europeo y que curiosamente ahora verán también durante la parte de la presentación, les platicaré, pues evidentemente estos son lugares que no pueden ser visitados por el ser humano en las condiciones en las que nosotros usualmente visitamos los sitios arqueológicos. ¿Por qué? Pues porque está totalmente rellena durante actividades y de sedimentos y de ahora verán a qué me refiero, de eventos que sucedieron en diferentes momentos del tiempo y que por lo tanto pues lo que no podemos estar exponiendo es que estos lugares la gente pueda caminar libremente y entonces pues vamos a ver una solución que es muy interesante para este tipo de sitios que son problemáticos. Sin embargo ya llegaremos a eso, yo lo que les voy a mostrar y lo que ustedes van a ver hoy pues es digamos una mezcla muy interesante entre casi casi una clase de biología y una clase de arqueología. ¿Por qué? Porque la cueva de Chauvet, bueno, es un lugar que tiene unos, se cree que aproximadamente las evidencias más antiguas de ocupación de esta cueva se remontan tal vez hasta 36 mil años antes de nuestra era, es decir, hace una enorme cantidad de años, piensen que por ejemplo hace 36 mil años pues apenas estaba tal vez ya cerca de entrar el hombre moderno a América. Las evidencias del hombre en el continente americano son un poco extrañas porque pues son muy variadas, son pocas, pero son variadas y están en lugares pues que llaman mucho la atención porque tenemos un fechamiento de aproximadamente 12 mil años en Baja California, tenemos otro fechamiento de unos 16 mil años en el Canadá, tenemos algún otro bastante antiguo de unos 11 o 12 mil años en Chile, es decir, tenemos la idea de que el continente americano se pobló hace tal vez entre 10 y 15 mil años, serían las las edades más más propias y que eso fue debido a la concentración de hielos, la la enorme cantidad de 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 hielo y de frío que sucedía entre las fronteras de lo que hoy es Rusia y Estados Unidos, es decir, Alaska y Siberia, como estas dos zonas este crearon un puente de hielo y por ahí pudo entrar el hombre a América, pero aquí nosotros de lo que vamos a hablar el día de hoy de esta cueva de Chauvet en Francia, estamos hablando de que desde hace treinta y seis mil años, es decir, el doble de tiempo que el hombre lleva habitando el continente americano, estos mismos seres humanos pues estaban en diferentes lugares de Europa particularmente, que son los más conocidos, haciendo todavía una, empezando a ser, perdón, una una serie de manifestaciones, pues nosotros incluso las llamamos manifestaciones artísticas porque como ustedes van a ver, pues vamos a ver una enorme cantidad de animales, una enorme cantidad de representaciones de vida salvaje, pero que están totalmente copiadas y pintadas de una manera naturalista con una especie de estilo y entonces pues para los investigadores estamos dando luz a uno de los primeros momentos donde tenemos la conciencia de que el ser humano ya podía abstraer sus ideas y poderlas plasmar en otra superficie, es decir, no solamente tenerlas en la cabeza, sino generar los medios para llevarlas de su cabeza, en este caso hacia una pared y esto pues es algo que sucedió en buena parte del mundo, pero el fenómeno tal vez mejor estudiado se encuentra en la zona occidental de Europa, particularmente en el caso de Francia. De una manera muy rápida les cuento que la prehistoria de Europa pues se remonta a una enorme cantidad de años, incluso pues podemos hablar de diferentes especies de antropoides, es decir, de seres humanos o pues primos nuestros, vamos a decir, como los hombres de Cromañón o el hombre de Neandertal, perdón, pero que poco a poco fueron desarrollando una enorme capacidad craneal, es decir, empezó a crecer el cerebro de las, de los simios, porque pues en el fondo somos monos, somos antropoides, pero nuestro cerebro empezó a evolucionar de formas en las que, como les decía yo anteriormente, podíamos entonces proyectar abstracciones de nuestra mente y esto generó un cambio fundamental, porque entonces el ser humano comenzó no solamente a hacer herramientas, sino a hacer lo que nosotros llamamos arte. Y esto ya es muy interesante porque, bueno, las primeras representaciones o las, algunas de las representaciones más antiguas son este tipo de figurillas que se encuentran diseminadas por buena parte de Europa y que son conocidas popularmente como las mujeres Venus o las mujeres Venusinas, por decirlo de alguna manera. Y esto se debe a que en todos los casos podemos ver a representaciones de mujeres con grandes senos, con caderas anchas, digamos, diríamos anteriormente o en otros momentos un poco regorbeta, por decirlo de alguna manera, o siendo una representación de algo que es muy particular y muy importante para los seres humanos, y es que todas las representaciones que tienen que ver, por ejemplo, con sobrepeso, nuestra versión o nuestra visión moderna del sobrepeso es simplemente decir que alguien está gordo porque no se mueve, pero en el mundo antiguo la visión o la, a ver, la, la presencia de estos individuos pasados de peso también es una señal de abundancia y es una señal de importancia, es decir, muchos personajes de la prehistoria tienen este tipo de características, pero particularmente en este caso las Venus, los cuerpos femeninos, y este es uno de los ejemplos tal vez más interesantes que es la Venus de Willendorf, me parece que es alemana, también hay varios ejemplos ejemplares en la República Checa y en algunas otras zonas del centro de Europa, pero esto digamos fue lo que los objetos que podemos encontrar en algunas cuevas de hace pues unos 30 a 50 mil años aproximadamente, son tal vez las primeras representaciones que tienen que ver con, no lo sabemos bien, si con la sexualidad, si con la alimentación, si con la maternidad o la reproducción, o con todos esos conceptos. Desde luego, pues obviamente es notable, como les decía yo, la enorme prominencia de los senos, de la cadera, pero particularmente también se hace una señalización sobre el aparato sexual femenino, por lo tanto los investigadores consideran que posiblemente hay una relación importante hacia la fertilidad. En cualquiera que sea el caso, estas son las representaciones que se veían en Europa. Pero entonces, a lo que me refiero es que hace unos 40 mil, tal vez más años, pero cerca de hace 40 a 60 mil años, el ser humano hizo, digamos, la última mutación genética hacia lo que somos nosotros hoy en día, es decir, el famosísimo Homo Sapiens Sapiens, que somos nosotros, es decir, el hombre moderno, el hombre que tiene capacidades cranealas, craneales más elevadas que nuestros antepasados, y que entonces nosotros pues podemos, por ejemplo, hoy hacer cosas tan extraordinarias como reunirnos un jueves en la tarde para tener un curso sobre arqueología vía computadoras. Eso es lo que nos produce el llevar nuestros niveles de abstracción hasta el máximo y poderlo transformar en medios tecnológicos. Es decir, nosotros hemos generado una línea de crecimiento tecnológico brutal, pero el primero, una de las primeras etapas, encontraríamos unas de estas figuras. Y en muchos de los sitios donde se han encontrado estas figuras relacionadas con las Venus, se han encontrado pinturas rupestras. Y esto es algo que, pues es un fenómeno muy, muy, muy interesante en arqueología. Yendo directamente ya a la cueva de Chauvet, la vemos que se encuentra en el sur de, en el sur de Francia, en un, es una localidad bastante interesante, muy relacionada con, con la producción vinícola. Y la, digamos, la presencia o la, la aparición de la cueva de Chauvet, pues es bastante interesante porque nos va a generar un espacio de alguna manera, digamos, muy, sin poder entender toda esta ocupación tan antigua de los seres humanos en la cueva. Lo que yo les quería comentar hace un momento que les, les hacía la referencia, y esto es muy interesante porque es un método importante de trabajo, es que para poder visitar esta cueva, como yo les decía, pues no hay un acceso porque, por ejemplo, ustedes se han entrado a un lugar que no está bien oreado, ahora que hace mucho calor, pues entran como, por ejemplo, al metro y inmediatamente se siente el calor, como decimos nosotros vulgarmente, la calor humana, es decir, muchas personas que estamos juntas en un espacio pequeño. Eso, en un lugar que tiene pinturas murales, genera muchísimo calor y condiciones que deterioran las pinturas ovestres de una manera muy rápida y muy elevada. Por lo tanto, en Europa, que son ricos, pues han decidido hacer réplicas uno a uno de estas cuevas y poder, aquí ustedes abajo pueden ver el museo de las cuevas de Chauvet, y aquí adentro está esta que es la reproducción, imagínense la cantidad de dinero que se gastan estas personas, en poder recrear completamente la cueva para que la gente pueda visitarla a través de un andador. La cueva original por dentro no tiene andadores, bueno, tiene unas placas por donde la gente puede entrar, pero la entrada a la cueva, por decirles un particular muy especial, pues la entrada a la cueva la hace un equipo de arqueólogos cada seis meses, tal vez. ¿Por qué? Porque y el resto del año nadie entra a la cueva, está cerrada, tienen puertas y entonces está cerrada con llave, literalmente, porque no pueden dejar entrar a la gente porque sobre todo sabemos que la gente hace vandalismo y entonces pues en muchos lados encontramos estos grafitis en sitios arqueológicos, en pinturas rupestres, pero en este caso lo que se está buscando es conservar lo más posible estas cuevas. Estas cuevas fueron descubiertas hace no mucho tiempo, en la década de los noventa del siglo pasado, y por lo que es de gran, gran importancia, insisto, es arqueológico para poder solamente entrar a ver la réplica. Y esto es, como les digo, tan importante o tan llamativo porque este lugar está considerado vulgarmente, vamos a llamarlo como la Capilla Sixtina del Paleolítico, es decir, el lugar donde existe la expresión artística más importante de todo el periodo paleolítico del ser humano. Y esto pues ya es algo bastante importante de decir. Rápidamente les comento, uno cuando encuentra estas cuevas y cuando encuentra otros lugares, son lugares muy profundos, son lugares que no están, digamos, en la entrada de la cueva a un par de metros, sino que hay que arrastrarse dentro de una cueva cerca de ochenta o cien metros para poder entrar a estas grandes calerías donde están las pinturas. Pero estas cuevas, o la cueva de Chauvet específicamente, se encuentra, aquí pueden ver la gruta, una de las grutas de acceso, y se encuentra específicamente enfrente de un lugar que tiene, digamos, es un paisaje natural. Y esto es muy, muy, muy interesante porque ustedes tienen que recordar que hace unos treinta y tantos mil años, hasta hace no muchos miles de años, el ser humano siempre fue nómada. Es decir, no permanecía viviendo los trescientos sesenta y cinco días del año en un mismo lugar. Entonces, lo que los pueblos usualmente hacían o generaban era tener territorios muy amplios y ellos poderse mover a través de esos territorios para poder aprovechar los recursos que existían en estos grandes territorios. El caso de esta cueva, pues, es muy interesante porque está al lado de un gran arco, pareciera un puente, digamos, un puente moderno, pero es un arco de piedra, es un arco antiguo. Y este, este, digamos, era el punto específico en el que seguramente la gente sabía, los que lo sabían, porque no, esta no es información que todo el mundo la hubiera tenido durante el Paleolítico, pues sabrían que habían llegado al punto donde se encontraban estas cuevas. Y esto, pues, es muy interesante porque, y si se recuerdan, ayer, por ejemplo, hablábamos del sitio de Chaco Canyon y hablábamos de su papel y su lugar dentro del propio paisaje. Y cómo es que la, la, esto lo llamamos de alguna manera la geografía humana, es decir, la presencia del ser humano dentro de estos parajes naturales, y cómo es que el ser humano se identifica a través de ellos, como nosotros lo hacemos con algunos sitios que son icónicos, por ejemplo, para sacarse una fotografía, como por ejemplo, pienso en el arco de los cabos, o pienso en otros lugares que son así de, de, de llamativos e icónicos, ¿no? Pero a lo que vamos es que esos lugares no nada más son bonitos, icónicos y llamativos, sino que además nos señalan la presencia de otros lugares. Entonces, ya hablando particularmente de la cueva, hablando particularmente de este espacio, pues, podemos ver que tiene una, una de las colecciones, como yo les decía, de arte, eh, figurivo, de arte naturalista, también en muchos sentidos, eh, muy, muy, muy impresionante, y donde además ustedes van a poder ver una enorme cantidad de animales que evidentemente desaparecieron desde hace treinta y cuatro mil años hacia el presente. ¿Por qué? Porque ustedes también, pues, recuerden, ayer platicábamos un poquito y hace un momento platicamos también de que existió una enorme glaciación durante varios momentos, y ahora verán específicamente en el siguiente tema que charlaremos a qué me refiero, pero, pues, buena parte del mundo se encontraba cubierta por hielo, y entonces, pues, evidentemente la fauna era muy diferente, y por ejemplo, nosotros en estos paneles podemos observar rinocerontes, y por este lado podemos ver la cabeza de un oso, y algunos felinos que ahora veremos en mayor detalle, pero es decir, muy cerca, dentro de los paneles, muy alineados, alguien, un grupo humano, decidió marcar y pintar toda la fauna que veía. No están pintando plantas, no están pintando alimentos de tipo vegetal, están pintando la fauna. ¿Qué quiere decir? O que interpretamos nosotros, pues, que seguramente cerca de este lugar existían algunos espacios donde la fauna podía... como un refugio, pero además como un marcador de todos los animales y de todo lo que existe alrededor. Obviamente todo esto desapareció, los pintores han desaparecido, pero a nosotros nos queda este registro que es impresionante. El otro detalle que quiero hacerles ver, perdón, antes de agradeceros, es que cuando ustedes ven todos estos dibujos, no piensen que los dibujos fueron hechos todos exactamente al mismo tiempo. Los dibujos fueron hechos durante mucho tiempo, es decir, los más antiguos tienen 34 mil años, pero los más recientes tienen tal vez unos 20 mil años. Es decir, esta cueva estuvo ocupada o gente pasaba anualmente por lo menos una vez al año, tal vez, a pasar por esta cueva durante 16 mil años. No conocemos otro lugar en el mundo que pueda haber sido habitado durante 16 mil años o que haya sido recurrentemente visitado por el ser humano. Y por eso estos son sitios que son tan importantes, tan interesantes y que son dignos de visitarse. Esto es solamente un ejemplo de por qué uno no puede caminar por la cueva original, porque en la cueva original se encuentran marcados. Piensen ustedes que esto es como cuando mandan estos robots a Marte y entonces saca fotografías de todas las piedras y entonces le ponen nombre a todas las piedras. Pues aquí sucede algo muy parecido porque necesitan ellos, nosotros decimos, mapear absolutamente todas las rocas y ver todos estos elementos que históricamente se quedaron ahí. Y es muy interesante porque pues uno de los detalles pareciera que aquí en esta roca que pareciera una mesa, es decir, está al centro de una de las cuevas, de una de las galerías, y dejaron el cráneo de un oso de las cavernas. Este es un cráneo, pues es más o menos del tamaño de un oso gigantesco, es decir, de un oso grande en actual, pero el oso de las cavernas es un animal mucho más grande. Este habla de especímenes de osos pardos, osos negros, de cerca de tres metros de altura. Es decir, este es el cráneo de un oso gigantesco que por algún motivo se quedó en esta cueva. También tienen que tomar en cuenta que la cueva no solamente era habitada por los seres humanos, sino que también muchos animales entraban a la cueva para poder estar, usarla como un espacio propio de habitación, un espacio seco. Como les decía yo, pues uno de los detalles más interesantes es la presencia de fauna extinta. Y eso pues es interesantísimo porque, por ejemplo, se pueden encontrar en los paneles cosas o animales que todavía no se han encontrado en esas regiones dentro del contexto arqueológico o contexto paleontológico, tal vez sea más propio decirlo, como, por ejemplo, estos rinocerontes lanudos que son bastante representados en lo largo de la cueva. Ustedes aquí pueden ver otras representaciones. Un detalle padrísimo de todo esto es que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el rinoceronte que está en la parte superior. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete veces. Esto pareciera que nosotros lo podríamos interpretar como que pareciera que lo pintó mal y lo fue corrigiendo. Pero si ustedes entran a la cueva, esto es una foto tomada con luces y con todo el equipo del mundo, todo el equipo carísimo, pero si ustedes entran con fuego, con una llama, se genera, ustedes saben que el fuego pues tiene un cierto movimiento y entonces se dieron cuenta de que estas repeticiones lo que están generando es la impresión de que el animal está en movimiento, que el animal está constantemente moviendo su cuerno y eso es lo que le llamaba la atención al artista y lo que fue representando. Si miran este otro animal, no tiene esas representaciones, tiene sus dos cuernos y el animal pareciera estar pastando, es decir, pareciera estar en una posición más tranquila. Sin embargo, este de aquí arriba pareciera estar envistiendo, pareciera estar corriendo. Y esto también nos habla de un nivel de complejidad y de abstracción de la mente de los artistas que hicieron esto, muy, muy, muy impresionante. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes otros ejemplos del león de las cavernas, que es un animal también extinto. Aquí hay otro, son leones de las cavernas, esta es la cabeza de un oso. Por lo tanto, aquí se está tratando de representar numerosos animales para, de alguna manera, tener una galería o una galería fotográfica, tal vez, porque no hay una relación específica de que la gente haya podido ver los osos caminando con los leones. Todos sabemos que los animales en general, de diferentes especies, no suelen convivir. No digo que no exista el caso, pero no suelen convivir. Lo último que quiero comentarles de este sitio, y mañana recibirán por ahí un comentario al respecto en sus correos electrónicos, cuando los saludemos, como siempre los saludamos después de estas sesiones. Y les doy a recomendar el link de una película que hicieron sobre este sitio arqueológico, que se llama La Cueva de los Sueños Perdidos, y es de un gran director alemán que se llama Werner Herzog. Es una película muy, es un documental donde solamente hablan arqueólogos, y es, pues es un poco lento, es un poco, tal vez, este, tómenselo con calma, pero tiene una calidad en cuanto a las imágenes, porque este cineasta pudo entrar a la cueva original en una de estas visitas que hacen cada seis meses, y explica muy bien todo este proceso y algunas de las cosas que aquí hemos platicado. Entonces, pues, mañana podrán conocer un poquito más de esta, de este sitio. Ahora, pues, vamos a dar un saltote de, 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 de continente. Vamos a, a ir hacia, hacia el continente asiático, y vamos a hablar de algunos sitios arqueológicos que se encuentran aquí, y de uno en particular con el que quiero empezar, porque se liga, ahora van a ver por qué, se liga con los animales paleolíticos que hemos visto de la cueva de Chauvet en Francia, y se ligan de una manera que ustedes espero que no conozcan y no hayan visto y que se sorprendan, porque lo que van a ver a continuación es todo real. Ahí les voy. Este sitio no es un sitio, es una región, y la conocemos como la zona de permafrost en Siberia. ¿Qué es el permafrost? Ustedes dirán, ¿y qué están viendo? Pues bueno, solamente les voy a decir así de manera muy, muy, muy particular, que lo que ustedes están viendo es el cachorro de un lobo, que se quedó congelado en la zona, en Siberia, y que ese es el estado en el que la gente lo encontró en, hace menos de cinco años. Es decir, el animal, como ustedes pueden ver, no tengo que explicar mucho, porque el animal está completo en ciertos sentidos, tiene mucho pelo, ya si hacemos mucha observación, pues podemos ver hacia la zona de atrás que la parte de las costillas la tiene rota, y la piel está obviamente, ahí el grado de conservación es bastante bajo. ¿Cuándo sucedió y de qué estamos hablando de la zona de permafrost? Vamos a hablar de un fenómeno que sucedió hace más de 20 mil años, y que tiene que ver con lo que es animales que estuvimos hablando de la cueva de Chauvet, y por eso les muestro por ahí una representación también de un rinoceronte lanudo, y de otras cositas. Rápidamente les cuento qué es el permafrost, porque deben estar diciendo de qué demonios habla este. El permafrost, yo les acabo de decir, que hace 10 mil años, por ejemplo, o 15 mil años, el ser humano entró caminando desde Siberia hacia América, que se habían formado en el, en esa región del norte, del continente. Y cuando les digo de esos bloques de hielo sobre los que los seres humanos pasaron de continente, pues justamente me estoy refiriendo literalmente a bloques antiguos de hielo, que se quedaron debajo de la tierra, la tierra empezó a calentarse, y entonces empezó a crecer vegetación arriba del hielo, pero el hielo nunca se descongeló, el hielo se empezó a formar parte del suelo, entonces el hielo se encuentra abajo de una región muy, muy grande, muy, muy, digamos, con pocas perturbaciones geológicas, y entonces pues en buena parte de Siberia lo que tenemos, la gente caminaría, aunque no siempre es consciente, pero camina sobre grandes placas de hielo, y arriba pues uno va caminando y uno pues va viendo, digamos, pues sí que está seco, que no hay árboles, que no hay muchas cosas, lo que llamaríamos una taiga, es decir, una sabana fría, un espacio, una llanura fría, muy importantes, pero que abajo tiene hielo. Este hielo se formó hace más de 20.000 años, y en muchos casos atrapó a enorme, se formó de manera súbita, de manera muy rápida, y atrapó a una buena cantidad de animales, que hoy en día los rusos, que están bien locochones, pues se han puesto a explorar y excavar en estas regiones, y han encontrado cosas impresionantes. Por ejemplo, este es el lobo que les mostraba al principio, es un cachorrito, pero es un cachorro pues bastante, es decir, de talla muchísimo más grande que un lobo grande, es decir, un cachorro de lobo, de lobo de las cavernas, de lobo antiguo, es casi al tamaño de un adulto moderno. Es impresionante. Y si no me crean, pues esta es, aunque está un poco pixelada, pero esta es la cabeza de un lobo adulto, y lo que tienen abajo, que mi foto, insisto, no es muy buena, es una cinta métrica, y la cabeza de ese lobo mide aproximadamente unos 60 centímetros. Es decir, es un animal, literalmente es un animalón. ¿Qué sucede? Insisto, pues, que para nosotros lo que es importantísimo es todos estos detalles que ustedes pueden ver, relacionados, por ejemplo, con la nariz, el pelo, la lengua, los dientes, que son detalles que nos ayudan muchísimo a aprender. Recuerden que los paleontólogos y los arqueólogos que les toca hacer esta chamba, usualmente lo que se encuentra es con los huesos. Los arqueólogos no estamos preparados para lidiar con lo que se llama vulgarmente como tejidos suaves, como músculos, pelo, o algunos otros elementos en particular que tienen que ver con estos hallazgos. Esto, insisto, es algo impresionante, porque además encontramos especies que no estamos de 100% seguros de su existencia, como por ejemplo el león de las cavernas. Este es un cachorro de león también. Pueden ver el nivel de conservación. Es impresionante. Y esto, insisto, no es una región que es básicamente más grande que México. Es decir, la zona donde hay esta permafrost en la región de Siberia, en Rusia, es muchísimo más grande que México. Es decir, allá existe un espacio de más de dos millones de kilómetros donde esta placa de hielo se encuentra abajo del suelo. Y entonces, pues, existe todo, literalmente todo un país donde ahora pueden ir a hacer exploraciones arqueológicas, exploraciones paleontológicas y recuperar algunos de estos bichos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál podría ser el valor de estos bichos? Es un valor brutal. Los que hayan visto Jurassic Park, las películas de dinosaurios, ya estarán pensando, pues, evidentemente sí. La gente está buscando y está tratando de conseguir este tipo de bichos porque, por ejemplo, ese pelo, cada pelo de ese animal, pues, guarda su información genética. Y entonces, pues, estos animales traen información genética de hace treinta y tantos mil años, o veinte mil, o veinticinco mil años, y esto podría tener una enorme cantidad de valor comercial, muy mal intencionado, pero está sucediendo. No quiero ser, ni voy a expresar mucho al respecto, pero, por ejemplo, ya existen casos en donde se está intentando regenerar a este bicho, regenerar leones de las cavernas, al mezclar el material genético con leones modernos. Obviamente creemos que lo que puede suceder es que salgan una serie de adefesios gigantescos y adefesios que genéticamente no sean, que no puedan ser viables, como dirían los médicos, respecto a los embarazos. Y el otro ejemplo brutal es el de los hallazgos de mamá. Porque hay varios ejemplos. Este, por ejemplo, es un mamú bebé, es un mamú infante, muy pequeño, pero, pues, obviamente, como les digo, el valor de este animal es muy elevado porque tiene, obviamente, la información genética de este animal. Y los señores que ustedes ven ahí en las batas, pues, no son propiamente arqueólogos, sino la legislación en Rusia permite que las personas puedan ir a hacer este tipo de excavaciones, que las compañías puedan ir a hacer este tipo de locuras. Y entonces, pues, se están sacando animales del permafrost de Siberia y se está haciendo investigación y exploración genética de estos animales. Ya también ha sonado la posibilidad, no sé si ya exista, pero de intentar volver a levantar un mamú a través de la información genética que se está obteniendo de estos animales, más la posibilidad de gestarlo en un elefante moderno o en algún otro tipo de experimento. A mí me parecen, como se dice, vulgarmente aberraciones, porque, pues, esto no es que me asuste, evidentemente, sino el problema es que, pues, estos animales tuvieron su momento, existieron, se desarrollaron, fueron los reyes. Nosotros, pues, aquí no tenemos más que hablar de, por ejemplo, nosotros en México tenemos, y eso se descubrió gracias al aeropuerto Felipe Ángeles, pues, hemos visto que el norte de la cuenca de México era un santuario, un oasis para los mamuts y se encontraron más de 200, casi 300 mamuts en el espacio del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero, claro, estos animales que se han encontrado son animales que solamente quedan en los huesos y los huesos no siempre conservan el nivel o un buen nivel de ADN para hacer algún tipo de trabajo. Sucede lo mismo, lamentablemente, por ejemplo, con los casos de personas que han sido desaparecidas, que muchas veces los huesos, dependiendo de dónde hayan sido abandonados o en dónde estén, pues, a veces no es viable la posibilidad de hacerles un estudio genético. Y, sin embargo, pues, parece paradójico que sí podamos hacérselo a un mamut porque lo estamos encontrando con pelo. Porque, además, es muy interesante, muy importante, aquí está un ejemplo de, ejemplar de, no sé dónde, el anudo, que es, me voy a, bueno, me iba a regresar, pero mejor ustedes recuerdan por ahí esos rinocerontes que estaban en la cueva de Chauvet. Pues, este es el real y esta es una reproducción, digamos, de un artista, pero este es el animalito real, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo saben ustedes que esto no está siendo de alguna manera que, bueno, como lo sé yo, pues, cuando ustedes ven este tipo de arreglos, es decir, la gente está poniendo un plástico para sacar arriba un rinoceronte que tiene veinticinco mil años de muerto, pues, cuando uno ve este tipo de arreglos, sabes que no lo está haciendo un profesional, sino que lo está haciendo un furtivo. Alguien fue a conseguir, encontró este bicho y, pues, seguramente que estará en el congelador de casa de algún oligarca ruso o alguna cosa por el estilo, tal vez en un museo, con mucha suerte, porque se lo hayan vendido, pero no sabemos y desconocemos y es incierto el destino de todos estos animales. Vuelvo a lo mismo, es el área en el que pueden ser encontrados es superior al territorio de todo México. Es un área de más de dos millones de kilómetros, por lo tanto, es imposible patrullarla, es imposible arreglarla y, pues, ustedes no están para saberlo y yo no estoy para contárselos, pero, pues, a los rusos les vale un poquito un cacahuate la existencia o no existencia de estos bichos. Los rusos son un pueblo muy interesante, muy divertido, pero, pues, a ellos todo este rollo les importa tres cacahuates. Lo que les parece interesante es el hecho de que estos animales estén congelados y que los puedan ellos descongelar y hacer negocios con estos animales. Y esto es muy interesante. ¿Por qué lo traigo a colación o por qué me pareció interesante mostrárselos? Pues, porque existen los rumores de que, pues, sí, ustedes ya lo deben haber pensado, me imagino, deben haberse ya encontrado seres humanos en esta región congelados y entonces, como dirían los católicos, sepa Dios lo que quieran hacer los científicos investigadores con este tipo de hallazgos. Sin embargo, eso, por lo menos, lo que estuve haciendo de investigación para esta charla, no encontré ninguna representación de un ser humano que haya sido encontrado en esta región, pero no dudaríamos porque hace 36 mil años el hombre andaba dando vueltas tratando de cazar estos animales. Así que, esto es seguramente algo de lo que veremos y conoceremos dentro de algunos años. Por eso me pareció interesante tratar de ligárselos. El ser humano es evidentemente pero en este caso nosotros no lo hemos visto pero probablemente por motivos mucho más motivos que tienen que ver mucho más con la ética y la moral que con la propia investigación científica. Ya veremos si en algunos años esto encuentran alguna persona. Por ponerles un ejemplo y por eso se los comento, en los Alpes, en Italia, se encontró un hombre que tiene aproximadamente unos 16 mil años y no me recuerdo congelado en los Alpes que se llama el hombre de Otzil y este hombre pues estaba básicamente momificado por el frío y pues conservaba parte de algunos de sus tejidos corporales independientemente de los huesos y esto pues por ejemplo la piel también la conservaba y incluso pues nos damos cuenta que hace una buena cantidad de años incluso los seres humanos ya tenían algunas representaciones de tatuajes es decir marcas hechas en la piel de manera permanente para poder pues señalizar algún tipo de creencia o algún tipo de idea pero es un es un tema también increíble y fascinante el de este hombre de Otzil. Ahora pues como les digo ya saben nos gusta el de chile de molo y pozole y entonces pues nos voy a llevar y hacer un rompimiento total y vamos a ir de menos 20 grados centígrados en Siberia a unos buenos 30 grados centígrados en el centro sur de China en el lugar de en Le Shan en la provincia de Chengdu en el sur y a uno de estos hallazgos que son bueno este no es un hallazgo este siempre ha estado a la vista de todo el mundo porque no hay manera de esconderlo pero este es un sitio turístico y un sitio arqueológico de mucha importancia y muy interesante que es la existencia de el Buda gigante más gigante de todos los Budas gigantes del mundo y por eso yo ayer les mostraba esta imagen misteriosa que les decía donde pueden ver la comparación de una par de personas una mujer y un niño que están siendo fotografiados en frente de la uña del pie gordo del Buda esto pues es algo fenomenal y en frente ahora les explicaré yo pero en frente la presencia del río este Buda cuando es de cuando sucede o por qué sucede en el centro sur de China pues este es un Buda que se empieza hacia el año 713 de nuestra era por parte de la dinastía Tang en China es una de las una dinastía tal vez no de las más importantes no de las más llamativas de la historia de China pero muy importante por un detalle fundamental que es la expansión de el Budismo en China y en el sur de Asia donde se juega un papel muy importante todas estas obras sin embargo pues también tendríamos que pensar que es un poco ocioso un poco sospechoso pensar en que pues por qué están haciendo un Buda tan grandote y por qué está colocado específicamente donde está y ahora les platicaré por qué solamente les quiero hacer notar que la presencia o existencia de los Budas gigantes es una constante en todo el sureste de Asia los encontramos en Tailandia pero también por ejemplo los podemos encontrar en representaciones en Japón en diferentes en diferentes templos budistas obviamente donde lo que se está buscando lo que se está tratando de representar estas imágenes de Buda son es el tamaño están tratando de representar para los seres humanos entender un concepto de humildad es decir que tú eres una pequeña hormiga dentro de un mundo gigante y que de alguna manera el que te puede guiar y te puede conducir a través de este mundo es una filosofía una religión llamémosla de esta manera que es el budismo y que es una de las religiones más seguidas y más más notorias de la historia del planeta la historia bueno de Siddhartha Gotama de Buda ustedes pues en muchos lados deben haber un poco oído es un personaje que de alguna manera se durante su vida buscó de muchas maneras y siguió muchas religiones y lo que trató de hacer fue poder establecer una forma en la que los seres humanos pudieran llevar su vida a los mejores a los mejores resultados y pues esta forma es a través de la paz la compasión y digamos lo que nosotros llamaríamos hoy en día como una serie de fuerzas positivas que a través de la oración y a través de la meditación nos ayudarían a ser mejores personas y eventualmente llegar a el punto importante de todo esto que es llegar al nirvana es decir llegar a ser iluminado tener una persona que puede vencer el ego que puede vencer el deseo que puede vencer todas este tipo de problemáticas porque bueno el budismo considera que el deseo es un tema problemático es innato para el ser humano pero es fundamental en su autodestrucción y entonces pues obviamente uno tiene que filosofar su vida sin la existencia de el deseo o de algunas otras cosas que nosotros hombres occidentales pues nos han enseñado que es algo interesante o que es algo importante ¿no? el tener aspiraciones o el tener deseos de cosas deseos de poseer deseos de mejorar y pues el budismo nos enseña una filosofía que es un poco distinta y que tiene que ver con una búsqueda más en lo particular de la paz interior y no necesariamente de ser una persona exitosa para los demás es por eso se dice tal vez que no es una religión sino una filosofía de vida pero bueno eso es algo que podríamos hablar con algún amigo que estudie historia de las religiones pero lo que yo quería mostrarles o lo que yo quiero mostrarles con este caso es que en este momento o hacia el siglo séptimo perdón hacia el inicio del siglo octavo nuestra era lo que está sucediendo en buena parte de China y en buena parte de Asia es que las élites de los emperadores es decir las cortes empiezan a adoptar el budismo y lo empiezan a llevar hacia todos los rincones de su imperio esto sucedió en muchas otras culturas y en muchos otros momentos por ejemplo sucede lo mismo cuando pues básicamente en todos los casos donde hay un choque de culturas o un cambio de culturas por ejemplo la ocupación el final del imperio romano pues está relacionado con la llegada de grupos que tienen más que ver con los turcos y con otros grupos de los otomanos y entonces pues obviamente lo que sucede es que al llegar a ellos tratan de expandir su religión y se trata de hacer de la manera más cauta porque no puede uno no es fácil imponer una religión y lo vamos a ver en uno de los ejemplos más dramáticos que tienen que ver con esta existencia de Budas gigantes que tal vez algunos de ustedes ya están por ahí pensando este sitio es muy interesante de Le Shan el Buda este como les comento es el Buda más grande del mundo es un Buda que mide 75 metros de alto sus hombros o la diferencia entre sus hombros tienen aproximadamente unos 30 metros de ancho es decir es bastante más grande que un edificio ustedes pues lo pueden ver aquí comparado con estos simples mortales y hormiguitas con los barcos que llevan ahí a los turistas pero lo que es muy interesante es que evidentemente pues uno vería el Buda y diría esto es una obra religiosa a todas luces y sin embargo tiene un trasfondo muy interesante que es que tiene que ver con lo que sucede aquí abajo y es que en este lugar específicamente donde está esta roca donde está esta este islote vamos a decir es perdón la confluencia de tres ríos y entonces esto sucede y esto muestra una generaba que toda esta zona es de mucha comunicación pero donde hay tres corrientes de agua llegando al mismo tiempo y generaban una enorme cantidad de remolinos es decir es un lugar de alta comunicación marítima fluvial perdón a través de los ríos pero no era fácil navegarla lo que deciden hacer nuestros queridos amigos de la dinastía Tang en su momento mandan para allá a un gran ingeniero y lo que él decide hacer que es algo que a mí me parece fenomenal es toda esta roca que ustedes ven que falta la partieron y la tiraron adentro del río para controlar la fuerza con la que los ríos estaban llegando y evitar que la zona fuera tan digamos inestable y llena de remolinos se ha hecho incluso mapeos de toda la parte baja del río y es muy evidente que todos los bloques de toda esta zona que partieron es decir de este hueco de más o menos 80 metros de alto por 30 metros de ancho estaríamos hablando de por lo menos 240 metros cuadrados 2400 metros cuadrados de tierra es decir todavía si lo convertimos a metros cúbicos es un terrenal impresionante y lo que ellos hicieron fue bajar toda esa piedra al río para poder controlar las corrientes hacer que el río fuera más manso y en el espacio que ellos dejaron comenzar a hacer este tipo de tallas y poder dejar esta señal y esta muestra de que el budismo estaba llegando a todas las regiones de China entonces pues ustedes se pueden imaginar algo impresionante para los navegantes de los ríos en el sur de China ríos que bajan desde el Tíbet y que bajan desde las grandes montañas y que ellos lo que veían era a este gigantesco Buda dándoles de alguna manera la bienvenida hacia otras regiones hacia la parte sur propiamente de China y hacia otros ríos donde estos estos propios ríos van desembocando todos básicamente al río azul y al río amarillo es decir el método de comunicación está marcando que desde el principio que tú entrabas a China estabas viendo estos personajes y es algo muy interesante sin embargo no a todo el mundo le gustaban y no a todo el mundo le hicieron gracia estas solamente se las pongo como una un ejemplo específico son los famosos Budas de Amiyan en Afganistán y fueron Budas destruidos por los talibanes a principios de este siglo estas piezas ustedes ya no las encuentran se encuentran en estos pequeños huecos estos son cuadros pero lo que quiero ustedes que observen es obviamente las dimensiones de los seres humanos cuál es la idea de hacer estos Budas gigantescos pues además del control de las corrientes que es lo que yo les estaba comentando es decir su función mecánica controlar corrientes lo que también está haciendo lo que también está generando es obviamente pues el desarrollo el la difusión de una religión muy importante una religión que estaban primero como en todos los casos siempre adoptando las élites y que poco a poco empezaron a adoptar toda la población hoy en día pues no no falta ir muy lejos para que que el budismo tiene cerca de ochocientos millones si no es que casi mil millones de personas que son practicantes diariamente del budismo y que para todos ellos esta es una una de las representaciones más interesantes más importantes e incluso para muchos se convierte hasta en un lugar de peregrinaje lo que insisto es muy llamativo es las dimensiones de este de este monumento son son eh eh pues sobrecogedoras quitan el quitan el 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 habla a las personas que pueden verla nuestra productora ya se dio una vuelta por allá y fue a revisar que estuviera bonito y pues sí que quedó este quedó quedó maravillada del tamaño de este de este pequeñín como les podía como les mostramos pues eh la gente eh bueno en México usualmente no no veríamos que la gente subiera específicamente las esculturas o eso me gustaba decir hasta hace unos veinte días que vimos como alguien besaba nuestras piezas en el Museo Nacional de Antropología asquerosamente pero bueno es llamativo ver como la gente hace vida social en los sitios arqueológicos este aquí pues debajo del paraguas seguramente estamos viendo que venden algo porque además es el punto donde hay más gente reunida y esto pues son males de los sitios arqueológicos pero de todo el mundo el volumen de piedra retirada está en los cientos si no es que miles digo perdón si en los miles si no millones de toneladas llegaron desde esta eh pues desde esta montaña literalmente para poder eh modificar el río y esto insisto es un eh elemento que nos hace pensar o que nos hace considerar que eh pues este es un sitio arqueológico un sitio histórico eh de gran importancia con uno de los sitios tal vez más visitados el Buda probablemente más visitado de todo el mundo o el Buda gigante más visitado de todo el mundo pero que insisto es de gran de gran interés de gran importancia para poder entender el desarrollo del budismo y una de las religiones más importantes del mundo en uno de los países más grandes y más ricos en cultura del mundo que es China ya nos andamos acercando al 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 este a la última parte de nuestro curso y les voy a hablar de de un par de sitios todavía así que eh vamos a a a darle al respecto eh pues me me quedé muy eh interesado en todos estos sitios que tienen que ver con el sur de de Asia y pues decidí mostrarles el sitio de Angkor Wat que los que hayan visto una película llamada Lara Croft la la primera película de 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 Tomb Raider pues sabrán y habrán visto mucho de Angkor Wat pero eh no es un sitio muy conocido es un sitio muy lejano en Camboya no es un país que los mexicanos eh conozcamos mucho ni que visitemos mucho pero Angkor Wat es un lugar de gran interés de gran importancia fundado por el reino Kemer en 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 Camboya hacia el año mil cien de nuestra era si ustedes recuerdan casi todas las cosas de las que platicamos el día de ayer del continente americano sucedieron más o menos alrededor de este momento del año mil cien y por eso también decidí un poquito el mostrarles este sitio porque este sí es un sitio arqueológico muy conocido muy visitado pero que yo creo que para nosotros es muy interesante de ver y por eso decidimos el utilizarlo como el el ejemplo o uno de los ejemplos de sitios que realmente deberíamos conocer yo no lo sabía hasta hasta ahora que estuve programando esta esta charla pero el complejo arqueológico más grande del mundo de templos más grande del mundo es el complejo de Angkor Wat en Camboya y esto quiere decir que es impresionante porque pues nosotros conocemos Teotihuacán y algunos de nosotros hemos por ejemplo también tenido la oportunidad de conocer el palacio prohibido el el templo prohibido en China en Pekín y saber que hay complejos arqueológicos más grandes que eso es verdaderamente para mí llamativo según el la información que pudimos estar investigando este es un sitio arqueológico donde hay templos detrás de templos detrás de templos detrás de templo en un área que abarca más o menos unas 1600 hectáreas es decir es un lugar gigantesco desarrollado en poco tiempo y que como ustedes pueden ver además es de gran belleza de gran riqueza en cuanto a las formas porque además pues son muy digamos muy llamativos en este caso los que estamos viendo son guardianes de una entrada y que están disfrazados con máscaras rituales y esto me parece muy interesante porque se parece mucho a algunas cosas que nosotros vemos en Mesoamérica que son las personificaciones de seres humanos que tienen cabezas fantásticas o que son otro tipo de entidad o de ser porque utilizan disfraces máscaras o simplemente son otros otras entidades pues decía fue fundado por la por el imperio que es un pequeño imperio pero muy interesante de de desarrollo un poco en algunas regiones de Tailandia pero nació en el siglo en mil en el año mil cien como un sitio como un templo hinduista es decir aquí en vez de notar la presencia de la influencia de China en esta región al sur de China propiamente vemos que al principio de esta región al principio de hacia el año mil cien aproximadamente los templos son más de tipo hinduista como el que ustedes están viendo como la figura que ustedes están viendo en este momento que son pues parecidas a las mesoamericanas en el sentido de que pues vemos muchos arreglos en cuanto a al acompañamiento de estas figuras de deidades donde le vemos las orejeras vemos los podemos ver los detalles podemos ver iconografía en el cabello en los tocados los propios ojos entonces pues esto es algo digamos de una manera mucho más rica posteriormente el templo se convirtió o este lugar o este complejo se fue convirtiendo poco a poco lentamente hacia un templo budista y hoy en día es uno de los centros de peregrinaje budista más importantes del mundo porque como les comentaba pues es uno de los templos más grandes del planeta bueno más bien es el complejo de templos más grande de nuestro planeta y hoy en día es un lugar de peregrinaje para buena parte del budismo del sur de Asia y eso pues a mí me parece que eso es interesante porque pocas veces podemos ver con tanta claridad que haya sitios arqueológicos que fueran utilizados por dos religiones en dos momentos distintos y que hayan mantenido parte de la iconografía lo normal usualmente es que el grupo que llega al final destruya todo lo del primer grupo y generen su propia leyenda generen su propia historia sin embargo en este caso pues nosotros vemos otra otra situación y como les decía vemos que el grupo Kemer que es un pequeño como les decía yo grupo del sur de Asia un pequeño que después sería reivindicado durante el siglo XX por una serie de guerrillas y por un personaje nefasto llamado Pol Pot que gobernó Camboya y que hizo una limpieza étnica increíble mató a millones de personas en Camboya hizo una limpieza de un grupo étnico específicamente y ellos se hacían llamar el grupo del Kemer Rojo es decir ellos estaban apropiándose un poco de la historia del grupo que construyó este complejo arqueológico tan importante y del que insisto yo les estoy mostrando algunas imágenes pero este es un sitio tan grande que hay libros de cientos de páginas que nos muestran fotografías de este sitio que es la verdad uno de los que yo más ganas tengo de conocer del mundo este solo como como detalle que me pareció interesante este este pachuco tan guapo que está aquí se llama Sur Yabaramán Segundo y es el personaje o el gobernante Kemer que manda construir este complejo y esto es muy interesante porque existen otros complejos grandes en algunas regiones cercanas pero lo que hizo este hombre lo que decidió ser en su momento el tamaño de Akorbatia por bueno los demás conjuntos de templos que se encuentran ahí pues es sobrecogedor y por lo tanto este personaje pasa a la historia como uno de los más importantes de la historia del sur de Asia independientemente pues de que obviamente es muy interesante ver todos estos detalles que tienen en cuanto a vestimenta la forma de representarse los abanicos es decir estamos viendo un personaje increíblemente rico poderoso y incluso pues hasta algo cachondo porque pues por aquí ustedes pueden ver que anda con sus vergüenzas por ahí mostrándolas y eso pues obviamente está hablando de una sociedad o de un grupo que tiene una concepción de la propia sexualidad del poder y de otras formas que son muy diferentes no es normal que las culturas que andemos viendo en las culturas muchas veces los órganos reproductivos de una manera tan notable y pocas veces además los vemos en posiciones que tienen que ver con ya propiamente actividad sexual es decir erectos ahora les quiero mostrar algunas imágenes de estos complejos de templos para que ustedes se hagan ideas de lo que estamos viendo lo que estamos hablando son complejos cuadrados muy interesantes marcados por enormes cantidades de columnas de edificios asociados pero que básicamente esto funciona como si fuera una especie de iglesia moderna de una iglesia católica donde la gente va por atrios y llega a los templos que están cerca de podían desarrollar toda la serie de pues de actividades religiosas ya fueran en su momento de la religión hinduista o posteriormente de la religión hinduista esta insisto es otro de los complejos pero lo que me interesa es que ustedes vean que este es solamente el complejo que se llama Angkor Wat pero aquí atrás y por alrededor de todo esto está completamente lleno de edificios de estructuras de palacios de templos que tienen muchos son tan grandes como decíamos que pues tienen cosas mezcladas y eso lo hace muy interesante por ejemplo hay una enorme cantidad de bajorrelieves es decir de piedras que fueron talladas hacia su interior para que estos personajes puedan salir y estos pues son personajes netamente de la cultura hindúa lo notamos por la posición por ejemplo de sus manos por la que por la presencia de todos estos elementos decorativos y entonces vemos como la construcción del sitio hinduista fue tan grande que para la reedificación del sitio como un sitio budista pues muchas cosas ya no se tiraron ya no se sustituyeron porque era imposible sustituirlas esto destruirlo conlleva una enorme cantidad de trabajo y la decisión fue básicamente el dejar la estructura antigua no es como por ejemplo nosotros que en Mesoamérica vemos que pues tiraban completamente los templos antiguos y construían encima otros templos y esta es otra de las razones vean ustedes como la naturaleza se ha ido comiendo todos estos sitios y cuántos años pasan y cómo pasa la la vida por encima de ellos y entonces pues nos generan otro tipo de problemas como su conservación como su protección esto por ejemplo pues mucha gente nos diría pues hay que tirar el árbol y limpiarlo y quitar las raíces pero presenta varios problemas uno sería no podemos tirar árboles para conservar sitios arqueológicos los árboles también son parte de nuestro patrimonio natural y entonces pues tenemos que poner en la balanza patrimonio cultural contra patrimonio ecológico pero sobre todo porque si nosotros retiramos todas estas ramas con seguridad vamos a lesionar la estructura del edificio porque el edificio ya está recargado sobre las ramas es decir ya hay un juego de pesos que seguramente haría que estos no puedan ser retirados y entonces pues también a la gente le generan una visión muy romántica del sitio arqueológico y pues también insisto pues es un sitio tan grande que no podemos limpiarlo todo mejorarlo pues ustedes ven estas fotos están desde una zona secundaria del complejo de Angkor Wat y pues está absolutamente lleno de musgo todas estas zonas todos los relieves y entonces pues podemos ver que al igual que los países pobres usualmente pues hacemos lo que podemos y en los países ricos pues se limpia todo esto es lo que les decía el complejo es mucho más grande estas solamente las áreas que están abiertas los jardines que están abiertos los patios los templos las pequeñas pagodas es insisto uno de los sitios arqueológicos tal vez más 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 importantes del mundo protegido por el UNESCO protegido por por diferentes organizaciones porque como les platicaba pues a esta región ha sufrido guerras durante la invasión bueno no invasión perdón pero donde el régimen de Pol Pot por ejemplo que les decía yo de que mandó matar a muchos millones de personas en los setentas los combates sucedieron aquí adentro es decir la gente utilizaba la estructura arqueológica como un fuerte y hay muchos lugares de este sitio arqueológico que presentan huellas de batalla es decir los balazos que se dieron en la década de los sesentas y los setentas durante la época de este nefasto hombre Pol Pot pues bueno chicos básicamente estoy a punto de dejarlos pero los quiero dejar con un sitio que tal vez nos pueda parecer a nosotros más cercano pues porque nosotros estamos educados dentro de una nos guste o no nos guste y seamos o no seamos católicos estamos educados dentro de uno de los países más católicos del mundo que es México donde el 90 más del 90% de la gente profesa algún tipo de religión relacionada con el catolicismo ya sea cristiano católico evangélico pentecostés o toda esta serie de variantes que tiene la creencia católica cristiana religiosa pero en el continente africano quiero mostrarles rápidamente solamente un lugar muy interesante muy significativo y que pues pocas veces o pocos sería muy difícil de ir a ver porque Etiopía no es uno de los lugares más sencillos del mundo para visitar pero les quiero presentar rápidamente para cerrar nuestra noche de una manera más cercana un sitio arqueológico llamado La Libela no es un sitio arqueológico propiamente es una iglesia católica que pues aunque ustedes no lo crean pero por eso la imagen es para poderlos ayudar está excavada en la tierra es decir esta piedra que ustedes ven formando la cruz es la misma piedra que está aquí afuera lo que han hecho es retirar toda la parte del hueco para generar un edificio muy interesante que ahora vamos a platicar de una manera rápida este es un sitio que se construyó es una iglesia que se construyó entre finales del siglo XII principios del siglo XIII es decir hacia 1200 en nuestra era en una región pues muy recóndita de 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 Etiopía Etiopía si ustedes no la ubican está ubicada en lo que se llama el Cuerno de África es decir abajo de bueno abajo es una manera de decirlo verdad pero abajo de Egipto y abajo de la Península Arábica entonces es una región muy famosa hace 30 o 40 años porque se vivía una hambruna brutal en esta región y pues se hicieron toda una serie de movimientos sociales y culturales para poder ayudar a la gente de Etiopía sin embargo uno de los sitios más más interesantes insisto es este que son pertenecientes a la iglesia ortodoxa Etiope es decir ellos están más cerca de los rusos que de los que de nosotros es la forma católica de la ortodoxia es es muy interesante porque son por ejemplo la religión católica que se ejerce en Grecia en Turquía en Rusia hay pues tal vez debe haber unos cerca de 600 millones de personas que son católicos ortodoxos y pues uno los ve y tienen más parecido físico con los en la forma de vestirse también por ejemplo con los judíos que con los propios católicos pero en el fondo creen lo mismo que la gente católica apostólica romana esto insisto es un sitio muy interesante y esta iglesia se llama Beta Georgios que quiere decir la casa de Jorge o de San Jorge que es a quien está dedicado este este templo y este es un sitio como ustedes pueden ver la gente se acerca y a vestida de blanca en particular porque es un sitio de peregrinaje para los católicos etíopes ¿por qué? porque es un sitio insisto de mucha importancia muy sagrado sacro por primero por el tipo de construcción porque no hay una enorme cantidad de iglesias católicas en el día porque fueron los católicos ortodoxos perseguidos durante mucho tiempo Etiopía hoy en día es mucho más cercano a ser un país musulmán que sea un país católico los católicos son minoría en este país y por eso también en mucho tiempo se ha pensado en la el peligro que se corre de que en algún momento también la población musulmana pueda volcarse en contra de este tipo de monumentos este es un edificio insisto ustedes pueden ver es la misma roca la del edificio que la roca que ustedes ven es decir todo esto fue enviado del mismo bloque todo este es un mismo bloque y lo que se hizo fue devastar estos huecos y generar este edificio es decir no se trajo material extra para construir lo que ustedes están viendo sino simplemente se talló sobre la roca creo yo que es además un edificio muy digno muy bonito y donde como yo les decía la gente hace peregrinajes muy grandes de la misma forma que nosotros hoy en día peregrinamos por ejemplo hacia la basílica de Guadalupe el 12 de noviembre pues ese mismo fervor religioso existe en estas en esta región y para este grupo religioso de la iglesia ortodoxa antíope y pues este es un sitio que me pareció interesante mostrarlo porque todavía se encuentra vivo es decir todavía está en actividades se construyó hace aproximadamente 800 años y hoy en día todavía la gente lo está utilizando de una manera más o menos similar y además pues obviamente arquitectónicamente es un edificio muy curioso muy interesante la gente pues ustedes pueden ver por ejemplo deja sus zapatos no utiliza los zapatos para subir al edificio es tiene una serie de particularidades muy 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 interesantes y que insisto hacen que sea uno de los sitios arqueológicos pues más importantes del continente africano hay otros evidentemente pudimos haber escogido algún sitio arqueológico relacionado con la cultura egipcia pero pues eso nos parece que es algo más fácil de acceder en un libro sobre arqueología a poder observar este tipo de monumentos a poder observar este tipo de detalles que en otro momento también podríamos platicar sobre la historia específica en Etiopía para que sucedieran todas estas construcciones porque insisto yo he escogido nada más la iglesia de San Jorge pero hay otras iglesias también hechas de la misma forma en una pequeña región de Etiopía que es la que nos ha nos ha interesado mostrarles mostrarles en este caso y bueno pues nosotros con esto damos pues por terminada esta serie de sesiones de dos sesiones donde hemos querido platicar con ustedes sobre sitios arqueológicos que creemos que ustedes deberían conocer y que pues por eso les tratamos de enseñar en algún momento pues haremos una segunda parte de esta dinámica y pues podremos presentar otra serie de diez o quince los sitios arqueológicos que podemos hablar que son espectaculares en muchos sentidos que están fuera de nuestro país e incluso tal vez si a ustedes les gusta pues por ahí escríbanos y podemos hacer una de sitios arqueológicos muy extraños en México para que pues también nos pueda ayudar a pensar y mostrarnos una posición que sea más interesante para poder visitar y tuvistearnos por nuestro país por otro lado pues nada más nos queda terminar de invitarlos nos quedan por ahí un par de un par de lugarcitos para una visita que haremos el próximo sábado en el Museo Nacional de Antropología para visitar la exposición La Grandeza de México que pues ustedes van a poder ver ahí en el Museo de Antropología hasta el mes de agosto y que nosotros pues ahora hemos intentado invitarlos a ustedes invitar a nuestros amigos de Arqueología de Bolsillo y del profesor Panda para que nos acompañen el de mayo y otras salidas que estamos preparando también en este en otros momentos y obviamente para terminar pues invitarlos a todos ustedes a el taller que daremos sobre el sacrificio en Mesoamérica que dimos uno hace unos hace unas pocas semanas y todo pues ahora sí que por el éxito obtenido pues hemos decidido volver a lanzar nuestro este taller mejorarlo un poco de retocarlo y entonces pues los estaremos invitando yo aquí me he equivocado y he puesto el que tiene las fechas anteriores pero este este taller será y les mandaremos la información el día de mañana junto con algunas notas junto con algunas ideas de lo que ha salido el día de hoy para que podamos pues dar un cierre y podamos poder podamos tener una charla si es que ustedes quieren más adelante y podamos hacernos preguntas y escribirnos a través del correo electrónico sin embargo pues no queríamos dejar de avisarles que vamos a hablar sobre el sacrificio en Mesoamérica y que pues ese será un curso que si tendrá ustedes saben que cuando hacemos talleres que tienen valor pues les damos algunos otros materiales que son importantes como lecturas y algunas otras recomendaciones que podemos hacer para que ustedes conozcan más y mejor sobre nuestra arqueología y la historia de nuestro país así que pues sin más los los debo irse a la cena a pesar de que por ahí creo que tenemos algunas preguntas voy a dejar de compartir mi pantalla y pasaremos a echar una una leída a las preguntas que nos han que nos han hecho por acá y que obviamente pues trataremos de siempre ellas saben nos contáctenos y nosotros intentaremos siempre hacer una este resolverles cuando no sabemos nos gustan esas preguntas porque entonces nos da tarea y nos ponemos a buscarles información y mandárselas a sus a sus redes sociales o a donde ustedes por el medio que ustedes nos contacten por ahí Jorge buenas noches Jorge como siempre gracias a qué profundidad se llevan a cabo excavaciones en el permafrost esto es increíble porque en algunos casos estos animalitos de Siberia los estamos encontrando a profundidades lo suficientemente bajas como 6 4 metros en algunos casos han llegado a aparecer incluso a los 2 metros y medio 3 de profundidad es decir en algunos espacios o en algunos lugares esta capa de hielo es muy baja y en otros lugares donde se han hecho exploraciones aunque no son tan exitosas han llegado a encontrar estas estas capas de hielo todavía de más de 20 metros de profundidad más de 20 metros de anchura recuerden que más o menos lo que sucede es que el hielo conserva un nivel y entonces pues lo que usualmente hace es que en algunas zonas por ejemplo donde haya cañaditas pues seguramente hay más más hielo porque pues se llena más hay más espacio que se puede llenar y los líquidos y los sólidos este que es bueno más bien el agua cuando se convierte en hielo usualmente tiende a conservar un nivel igual que el agua de una alberca o el agua de mientras no tenga movimiento pero más o menos estaríamos pensando que a partir de los 3 metros en algunas regiones de Siberia ya estás encontrando este permafrost e incluso dentro ya del permafrost a estos animales pero en otros lugares si no mal recuerdo podríamos hablar de incluso más de 20 metros de profundidad gracias como siempre Jorge por la pregunta Zach nos pregunta ¿qué tipo de pinturas o pigmentos se utilizaron en Chauvet? la historia de los pigmentos es bien interesante porque es muy variable de acuerdo a qué zona geográfica del planeta te encuentres pero se encuentran particularmente los colores negros que nosotros vemos que es la mayor parte de los elementos que fueron pintados en esas cuevas es carbón literalmente carbón como el carbón con el que nosotros el carboncillo que se llama vulgarmente con lo que los pintores dibujan pues es básicamente esto mismo lo que se cree y lo que se ha encontrado dentro de la cueva es que se utilizan diferentes tipos de maderas finas que se carbonizan y luego con estos carbones finos ya bueno con estas maderas carbonizadas finas se puede tener un mejor control del grano vamos a decir y pues se puede rayar la pared propiamente de una manera en la que nosotros rayaríamos un gis un pizarrón con gises más o menos esa es la forma en la que los rojos son son ócres es decir son arcillas a la hora de mojarlas y pegarlas en la pared es decir de marcar estas líneas esta arcilla se endurece y entonces queda de alguna manera pareciendo un pigmento pero no es propiamente un pigmento es una arcilla que se está utilizando algunas algunas otras pigmentos o pintura que se utiliza es hecho colores cafés y son sacados de plantas aunque no te sabría decir ahorita con exactitud de qué plantas se están sacando y por ahí también se utiliza una si no mal me acuerdo es una mezcla es que es es un es un término francés técnico pero se mezcla el carbón con la pintura y con otra con otras arcillas y esto tiene un nombre específico que ahora se me ha ido con lo que también se podía se podía hacer pintura es un poco diferente a las pinturas que nosotros estamos acostumbrados aquí donde por ejemplo los rojos se utilizan por ejemplo de la hematita o de la grana cochinilla si es que de origen natural o los amarillos que se utilizan de algunos pétalos de planta de flores como podría ser por ejemplo el propio cempasúchil que si uno lo lo seca lo muele produce un pigmento hoy en día por ejemplo ustedes no lo van a creer pero ya no somos el mayor productor de cempasúchil del mundo sino que en la india y china se producen millones de toneladas de cempasúchil para generar pigmentos que se utilizan en la industria de la moda y en la industria pues en diferentes tipos de industrias mecánicas mecánicas perdón este artísticas para poderlo manejar básicamente ese es el tipo de 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 pigmentación que se está utilizando y Lilia por ahí nos dice muchas gracias por la práctica lugares espectaculares y mágicos muy distintos a los nuestros pero no menos interesantes esa es justamente la idea de poder mostrar un poquito otras cosas que podamos consumir otro tipo de arqueología y que los invitemos al próximo mes nosotros a que consumamos ahora sí otra vez arqueología mexicana y los invitaremos a tener una nueva charla dentro de algunas dentro de algunas semanas para que podamos hablar sobre algún otro tema relacionado con arqueología mexicana que ya por ahí les andaremos comentando dentro de algunas semanas pues no queda más que pues comentarles que mañana por ahí les haremos llegar algún mensajito con alguna información muy básica para que ustedes puedan continuar aprendiendo en medios muy sencillos como YouTube como lecturas que existen abiertas en diferentes medios para que ustedes puedan ampliar algunos algunos de estos detalles como siempre ya saben si no nos pueden escribir en nuestras redes sociales preguntarnos o decirnos oye yo quiero saber un poquito más de Anchor Bat y entonces pues con todo gusto yo te mando una una ficha bibliográfica o algún link o alguna cosa donde tú puedas conocer un poquito más sobre el sitio que tú quieras así que pues siempre ya saben estamos a sus órdenes nuestra productora Mariana que siempre está aquí detrás de las pantallas y detrás de las cámaras ayudándonos a que el chat la la presentación y todo se mueva y que se contacta con ustedes particularmente y yo pues su amigo Miguel Valls estoy estamos encantados de estar con ustedes y pues los invitaremos dentro de algunas semanas a que nos acompañen con el sacrificio y a nuevas sorpresas que tendremos ya saben en nuestro canal de YouTube en nuestras redes sociales y pues nada más esto es lo que nos queda por el día de hoy les mandamos un fuerte abrazo a todos les agradecemos muchísimo su atención como siempre el que hayan estado aquí que hayan sido atentos con nosotros y que nos acompañen siempre en estas aventuras que tenemos con el profesor Panda no nos queda más que despedirnos y agradecerles mucho gracias Yael gracias Aypa Terrícola muchas gracias Ana María Lila Sac Fabiola Berta muchas gracias Berta un abrazo Jorge también un abrazo nos vemos pronto María del Socorro mucho gusto gracias Karen muchas gracias nos vemos pronto a todos gracias salud chau también atención a todos próximos poratories vine Smells todo nada in todo que hablado bien y mol Gracias.